¿Qué es el municipio saludable? Bueno, en principio, municipio saludable implica un trabajo articulado entre nación, provincia, municipio. Es voluntad de nuestro intendente Raúl Jorge que cada vecino tenga garantizado el acceso a la salud. Para ello es importantísimo hacer un reglamento, tener un diagnóstico de la salud. Y ese diagnóstico se va a llevar a cabo con la participación ciudadana de todos los referentes representativos de la comunidad de Alto Comedero. Es decir, centro de salud, hospital, centro de jubilados, de veteranos, entidades deportivas, instituciones civiles, escuelas. Es decir, tenemos una gran responsabilidad de coordinar y articular un trabajo donde se interprete y se pueda visibilizar los problemas de salud que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores adultos, la gente que trabaja. Es decir, el municipio existe una voluntad política de nuestro intendente que ha confiado en esta secretaría. Se tiene que convertir con este programa de municipio saludable en un productor de salud. Bueno, es fundamental el trabajo articulado en esta oportunidad con el Ministerio de Salud, el municipio y los vecinos. Así es, fundamental. Fundamental es la colaboración que podamos llegar a tener. Y dentro de la terapéutica que podamos hacer, necesitamos fundamentalmente la participación. Esta es una democracia participativa, éticamente solidaria y vamos hacia una modernización del Estado. Bueno, así es. Enmarcarnos dentro de lo que es un programa nacional en la cual todavía falta una tarea, una tarea importante que es estadística, es de datos, de trabajo en campo. Para eso la Secretaría de Desarrollo Humano, José Luis Sánchez y todo su equipo va a estar ya en este edificio, en el Cafrune, que es un edificio que depende de cultura y del punto digital que maneja el secretario Córdoba, Luciano Córdoba, con toda la parte de planificación y desarrollo. Significa una presencia permanente para completar todos los requisitos y para que seamos evaluados, si es posible, durante este año para ya ser considerados y ser incluidos como uno de los municipios saludables de la provincia de Jujuy. Ya hay dos, queremos ser el tercero, queremos trabajar rápidamente con mucha fuerza para poder conseguir este objetivo y para eso va a haber una gran vocación de un trabajo rápido, conjunto, integrado también con provincia y nación para poder lograr este objetivo. Y también vamos a permitir que en este espacio físico pueda funcionar una oficina de ANSES para ir completando esta idea de que el Estado está en los barrios y está decidido desde una articulación entre nación, provincia y municipio a trabajar por la gente.